Nacido en el seno de una familia de artistas, su padre era director de una orquesta de zarzuela. Tras estudiar piano y aparejador, decidió dedicarse profesionalmente al mundo del espectáculo debutando sobre las tablas el 24 de diciembre de 1939 con la zarzuela El Rey que Rabió, de Ruperto Chapí. En sus primeros años como actor, actúa como tenor cómico en los espectáculos de ases líricos que dirige Salvador Videgain y maestro del género Chico, para luego pasar a las compañías cómicas de Loreto Prado y Enrique Chicote, pionero también del denominado Café Teatro. No debutaría en el cine hasta el año 1957. Fue con la película El hombre que viajaba despacito, de Joaquín Luis Romero Marchant. A partir de ese momento, se consolida como uno de los grandes actores secundarios del cine español. Casi siempre en papeles cómicos, a los que no fue ajeno su físico menudo y aire bonachón. Presente también en televisión, participó en numerosas series y espacios dramáticos, como La Casa de los Martínez, 1967 a 1968. Estudio 1, 1, 2, 3. Responda otra vez, 1976 a 1977. La Banda de Pérez, 1997. O los infantiles hoy también es fiesta. 1973 a 1974. Fiesta, 1974. 1974. Mantuvo también su presencia sobre los escenarios, pudiendo destacarse su interpretación de Don Basilio en Doña Clarines. 1979. De los hermanos Álvarez Quintero. Junto a Ana Mariscal. El rayo. 1990. De Pedro Muñoz Seca. Con Julia Trujillo o Usted puede ser un asesino. 1994. De Alfonso Paso. Tras haber trabajado en más de 100 películas. Curiosamente el papel que más popularidad le reportó fue uno de los últimos que interpretó. El de Matías Pollo. El inseparable amigo del abuelo Manolo. Pedro Peña. En la serie Médico de Familia. 1995 a 1999. 1989. 1989. 1989. Gracias.